¿Cómo se centran en ese tema? Es la estatua de Hermes más grande que he visto en mi vida. ¿Quién la construiría? Roderada de peligros y sola, la joven heroína estaba resuelta a salvar a su hermano y al resto de soldados. ¡Me aburro! ¡Sáltate esta parte! ¡No! ¡Es importante para ponernos en situación! ¡Me aburro! ¡El brodelado! ¡Vamos a llegar y que buscamos! ¡Vamos a llegar y que buscamos! ¡Por memorizar historias en lugar de arar la tierra! ¡Tienes que decirle a los otros soldados! ¡Bueno! ¡No tienen para dar para una buena historia! ¡Vamos a llegar! Me imagino que como encendale, vas a ir aumentando la resistencia, ¿no? Con cositas que encuentres, ¿no? ¡Tienes un chiste, bro! ¡Vaya a mirar! ¡Para, para otra parte! ¡Ahí hay donde! ¡A buscarle! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! Y de hecho caminale para allá, mira, se ve que es para allá ¡No te quedo! ¡Ah! ¡Estamos aquí! ¡Qué checa viene la yechía, mamá! ¡Sí, sí! ¿Sabes qué dicen los de las reviews? Todos los de las... Así como, como torra, porque no es tan clavado como... O sea, el es como muy serio, muy drama, ahí está bien. Estos más... ¡Para abajo! ¡Oh! ¡No llegas! ¡No vas a llegar, Manny! ¡Oh! ¡Ahí bájate! ¡Párate! ¡No, pero arriba! ¡Ahí quédate parada! ¡Ya que se rica ahí! ¡Ahora sí! ¡Búscale! 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 ¡Búscale que te muevas! ¡Esperda! ¡Ah! ¡Es para acá, mira! ¡Para a la izquierda! ¡Para a la izquierda! ¡Para a la izquierda! ¡No! ¡Para a la izquierda! ¡Para allá! ¡No está hermoso! ¡Sí! Pues encenda todavía al principio, pero así, ¿te acuerdas? Que era un reyo con la resistencia. ¿Verdad? No, no puede subir, no es un barranquito. ¿De acuerdo? Ya, ahí hay algo, allá. Una cosa en la mano, ¿verdad? ¡Ah, pero ya, ándale por ahí era, me llegó bien! ¡Bájate! ¡Bájate! Porque ya no vas a llegar, insiste... Es que vete hacia derecho, estás gastando energía en los huesos y te vas así. ¡Y ya! ¡Bájate! Pero quédate ahí, hija Pero para arriba Ahí estás, mire Párate ahí, párate y descansa Espérate, no me haces palio, mano Déjala que... Con cuidado, ahora te vas a caer Te desbarrancas y mueres No, déjame Híjole, te vas a caer Te ayudo ahí No, ahí te puedo Si te cae, échale No, macho, está bien Ahí me va a perder Te damos espacio, eh Así sí me voy a caer, eh Ahí está, mira Ambrosía Prometeo ¿Te preocupa perder la apuesta, Zeus? Sí, anda No puedes no puedes tomarla Todavía Espérate, ahí arriba Espérate, no me acuerdo No sabe nada Bueno, no... Un segundo, así de algo No, es como una planta, no No, pero... Creo que tienes que llegar Allá arriba, mira, la cabeza Sí, 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 sí Ambrosía ¿Qué es ambrosía? Algo de hambre, algo así O de codicia, no me acuerdo Ya había escuchado esa palabra Interesante Qué rebundantes Los dioses A mí no tiene su alita Ahí No descansé ¿Pasa un chai en el ala? No, llegaste Explorador No, pues si quieres Tú lo haces, ¿eh? Mientras Tifón No deja de ganar terreno No juegues conmigo Prometeo Esa mortal será nuestra salvación Si fracasa Y Tifón nos derrota Zeus Rey de dioses El caos imperará en el mundo Un templo de Apolo Si hubiese un oráculo O un vidente Podría romper esta maldición Un grifo Pero si no existen Así no existen ¡Ey! ¡Yo te salvo! ¡El de la demo! ¡Ya voy! Debo encontrar la forma de llegar a la brecha Ah, mira Con R para la vista del INSE Dice ahí ¿Y dónde? Es este Hacia adentro Presiona este Yo estoy Hacia adentro Al nuevo Sí Sí Ah, mira Esa es la vista del INSE Bueno Ahí está No sé Ah, mira Tienes que ir para allá Revelar iconos La vista del INSE Presta atención al sonido La vibración Recibidos Mientras miras los distintos lugares Pulsos de teatro Para mostrar sus iconos Mira, cámara del tártaro Ah, son como los templos ¿No? Sí, de hecho Aquí los marca No me acuerdo Pero en algunos Se tienen que hacer bucles O algo así ¿Tú has tenido que ir ahí? Sí Sí ¿Tienes que pasar por ahí? Ay, que se mueve con Sin solo movimiento Hola Pero según yo Luego Tienes que llegar hasta acá ¿No? El objetivo creo que es este Aquí Ok Vale Vale ¿Qué dijo algo del estanque? No, les escuchamos La mulleta en el estanque Ah, sí Ah, ya estamos La mulleta en el estanque ¿Cómo te dice verdad? ¿Te lo brinca? Sí, efectivamente No hay chis ¿Viste, güey? Si te dijo que eras especial, nada más. Yo dejé una rosa sobre su bello. Es por aquí, ¿no? Mmm, sí. Puedo explorar. Son rosa también, así no me equivoco. No creo para qué chiso era. Sí, es por allá, creo. Se me huele el Switch. De hecho, sí son tesoros. Es por allá. O sea, está muy bonito el juego. Vale. Luz. Ahí está. Aventada. Creo que no he llegado, ¿sí? Tendré que nazar hasta la otra vez. Igual, sí, descansa tantito a la madre. Párate de ir. Aventada. Aventada. Oye, ve algo allá atrás. Ahí hay algo, mira. Ahí hay algo. Ahí está. ¡Hola! Ambrosia, mira. Ambrosia. Ambrosia, mira. Ambrosia. Ambrosia, mitología, alimento de los dioses. Según tradiciones indias, el cáñamo brotó cuando cayeron del cielo gotas de ambrosia. Alimento material espiritual que resulta placentero, suave y delicado. Vale. Bajar, exquisitez o delicioso. Ojalá. Esos son así. ¿Hola? ¿Puedes oírme? Voy a entrar. ¡Encontré tu hacha! Fénix se acercó al hacha, sintiendo su llamada. Parece el hacha de Atalanta, pero tiene que ser una réplica, aunque buena. Pero antes de que Fénix llegara hasta el hacha, una terrible fuerza la arrastró hacia el pozo. ¿Quién llama a mi puerta? ¿Tifún? ¿Nadie? ¿Me querías engañar, coño ese viejo frunco? Casi. Traten mis aposentos, dijo el cíclope al marinero. ¿Tengo que entrar? No tengo idea. Ah, sí, tú entras. No quiero, se ve feo. Se acabó lo que se daba, Fénix. A nivel narrativo has estado pasable. Si te soy sincera, en algunos momentos seré lo que yo. Buena pregunta. ¿En qué extraño? ¿En qué extraño lugar se encontraba? En el Tártaro. ¿A qué lugar exacto había llegado Fénix? Al cártaro. El abismo infame donde encerré a Tifón. Al escapar debió de abrir brechas en las cámaras de un gran mundo. Tifón, Tifón. Algo ya cae. Dentro ya. Fénix estaba en el te... claro. No, ven. Sí. Bien. ¿Tienes curiosidad? Dale. Continúa. ¿Qué es eso? ¿Es solo una lámpara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El grafite ya lo puedes tratar. A ver, espera, espera, espera. Son marcas, ¿no? Como en serio también cuando esos... Uy. No vais a caer, ve. Agua, está abusada. No sé si eres muy valiente o muy ignorante criatura Te muestra que estás a mi altura ¿Estás haciendo un popote? No ¿Quién eres? ¿Cola? Ah, la palanca, la palanca ¿Quién sabe? Igual nada más se ve como decorativo, ¿sabes? Ah, ya sé, ya sé, la palanca ¿Será que activa eso? Actívalo otra vez Ah, no, ya subió a mí, ya los elevaste Viste los de acá, de tu derecha Pero ajusta la cámara, ¿bien? Tiene con cuidado, pero ajusta tu cámara para que le hagas a mi luz Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Fíjanos con los otros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues venga 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 Venga, ¿qué debería ver? ¿Cuántas cosas de estas van a abrir? Pues, bastantes ¿Qué por ahí? No sé Voy a hacer uno ¡Oh! ¡Su patada! ¿Qué viste? No lo hice No Le hice chido ¿Y no va a tirar para eso? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no A las rotas Bueno Están rotas Hay que comprar otras De hecho, sí se pueden comprar otras De draco Vivi, para ti Ahí va Funcionan Más o menos ¡Ah! 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 Pues venga, espérate Por favor Venga, no creo que tenga un robo Ok, me espero, me espero Voy a esperar, Luis Vale Viene, conséntrate Sobra, es uno ¡Ay! Con eso A ver, en la cara del malo No, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Lacha ¿Ah? Ah, está Lacha Ahí está El hacha de Atalanta La más letal cazadora La más veloz entre los héroes Derrotada a manos de Tifón No lo refiero Has convertido a muchos En muchas cosas ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que dejar de ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hasta que me llevas? ¡Aoy! ¡Gotov- ONE! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! Tras haberse sumergido en el abismo del Tartar O sea, antes de que corrieras todo eso de la antigua mitad Tienes una caricación muy alta No lo juro Con las alas podría planear sobre el antiguo puente y averiguarlo A saber dónde ha estado eso Muchas noches Un inventor llamado Delgado y sus alas extraordinarias Puede que alguien copiase su diseño, musitó Fénix Basura